Muy buenos días, Ecos Today es presentado por ProduBanco Grupo Proamérica. Hoy es viernes 29 de octubre. Ecuador busca acuerdos comerciales con 10 mercados estratégicos, lo cual significaría un crecimiento de más de 5.000 millones de dólares de sus exportaciones. En la lista están China, Japón, Rusia, Canadá, Corea del Sur, México, Costa Rica, República Dominicana y Panamá. Estados Unidos completa listado, representando un incremento en las exportaciones de 1.100 millones. Esta semana, Elon Musk volvió a ser la persona más rica del mundo, luego de ganar más de 36.200 millones de dólares en un solo día, gracias al repunte de las acciones de Tesla. Esto se debe al negocio que hizo el fabricante de vehículos eléctricos Conhertz, compañía dedicada a rentar carros en todo el mundo. La fortuna del empresario sudafricano llegó a 288.600 millones, con lo cual supera nuevamente a Jeff Bezos. Mare Nostrum abre sus puertas desde noviembre hasta diciembre, para celebrar a Quito con música en vivo, rumba flamenca y un ambiente festivo. El tradicional Mare Nostrum, que siempre fue sede en las mejores fiestas de Quito, cuando había toros y había un ambiente de esos que no podíamos perder, vuelve a abrir sus puertas y hoy retomamos las fiestas. Y este año vamos a ser sede de las mejores fiestas de Quito. Vamos a tener música en vivo, cocteles temáticos, vamos a tener un menú exclusivo de tapas. La mariscada no puede dejar de ser parte de este gran menú. La NASA acaba de dar un paso importante para hacer de los taxis voladores eléctricos una realidad práctica. Las pruebas de vuelo con el avión eléctrico, BTO, de Jovi Aviation, ayudan a modelar y simular el espacio aéreo futuro y más amigable con el medio ambiente. Gracias por acompañarnos. Recuerda seguirnos siempre en las redes sociales como Revista Ecos. Este programa fue presentado por ProduBanco Grupo Proamérica.